Continuamos con más y sobre la preocupación que genera en Covija el coronavirus. El director municipal de salud manifestó que existe una alerta internacional que activa los protocolos de seguridad, sobre todo en fronteras. Doctor, existe preocupación en la población y cierta alarma por el tema del coronavirus, pero no obstante, estamos con serios problemas en dengue todavía y pareciera que la población no está teniendo la respuesta adecuada a esta emergencia, ya que en Santa Cruz lo están viendo como un caso muy grave. Así es, bueno, en el caso del primer tema del coronavirus, es una problemática mundial, internacional. Instituciones como la Organización Panamericana de la Salud ya ha hecho una declaratoria de una alerta sanitaria. En algunos países que se han visto bastante afectados del origen de este virus, tenemos a los países vecinos que hay con pacientes sospechosos, como es el caso de Perú, el caso de Brasil, pero a la fecha, dentro de lo que es el territorio boliviano, no se ha confirmado ningún caso. Y obviamente se están elaborando estrategias, primero un estrato a nivel nacional, vía el ministerio, obviamente con la dirección de epidemiología, que en un momento dado verán las medidas que hay que tomar. Asumimos que los primeros puntos donde se tienen que estratificar algún modo de seguridad serían las terminales aeroportuarias y posteriormente ir ingresando hacia lo más interior de los municipios. En el segundo caso, en lo que se refiere al dengue, estamos desde la gestión pasada trabajando en base a una alerta sanitaria que se ha aprobado por el Consejo Municipal en el mes de febrero. Y al final del año, en las semanas 52-54, realmente se han disparado los índices, no solamente de infestación de viviendas, sino también el número de pacientes infectados positivos y pacientes sospechosos, además de los fallecimientos que se han dado. Esta gestión ya iniciando la gestión 2020, hemos tenido el fallecimiento de una persona confirmado por el tema del laboratorio y lo que se tiene que hacer ya es, hay una declaratoria de epidemia nacional por los municipios donde está el vector, pero algunos que ya están en epidemia, dentro de estos en el municipio de Covija, seguido de esto se ha hecho una declaratoria departamental de emergencia sanitaria por la epidemia de dengue y el día de ayer ha llegado esto al tema municipal, por lo que ahora, en este día, se está remitiendo ya la solicitud de una emergencia sanitaria por dengue a lo que es el municipio, precisamente se presentará al Pleno del Consejo para ya empezar a fortalecer y reforzar las acciones que se han venido realizando. Se han trabajado bajo seis parámetros que establece la estrategia de gestión integral en base a una ley promulgada del 2017 donde especifica todo el trabajo técnico que debe hacer tanto el personal de salud como el personal de zoonosis, municipal o departamental, pero esto implica solamente un porcentaje del manejo de la enfermedad. Estamos hablando del caso de la fumigación, apenas un 10% del control, estamos hablando de las otras medidas que tenemos de atención del paciente, manejo del vector, el medio ambiente y es un otro 20%, pero el porcentaje más grande está en el propietario de una vivienda, puesto que se ha hecho un levantamiento entomológico reciente que se ha remitido ahora a la Dirección Municipal de Salud donde se establece un índice de infestación de vivienda de más del 37% y lo que es normal, digamos, un 5, un 15%, estamos en el doble y un poco más. Iniciando estas lluvias que van a ir incrementándose en el pasar de estos días, las medidas tienen que reforzarse, tenemos que empezar a trabajar. Por esa razón, hace dos días se ha hecho una reunión de evaluación de movilización que se ha hecho dentro del Salón Rojo que se ha convocado por el municipio a la FEJUV y también las dirigencias de las OTBs, el personal técnico de salud, donde se ha evaluado toda la actividad que se ha hecho y qué es lo que deberíamos hacer más adelante. Han llegado a algunas conclusiones como que implementar como una prioridad la Ley 105 Municipal que le atribuye alguna responsabilidad y alguna conducta que debe asumir cada ciudadano dentro de su domicilio para proteger su salud. Y otra cosa, han planteado también de efectuar un día de limpieza municipal masivo que se debería hacer en estas semanas, pero tomando en cuenta de que antes de hacer esta actividad se vaya concienciando a los vecinos de que este día de limpieza se haga realmente limpieza, pero de los factores que son factores de riesgo como son los inservibles, el lavado de tanques, el cepillado de tanques, tapar un tanque, que será menester de cada uno, responsabilidad de cada vecino, cada dirigente, de que no se saquen escombros, no se saquen restos de poda, no se saquen muebles que han sido acumulados durante todo el año porque esto no tiene relación con el control del DEN. ¡Gracias!